Esto pasó en Radio con Voz. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló sobre los discursos de Javier Milei y dijo esto. Cuando dice que las personas son bucarachas, o cuando plantea que todos los periodistas son deslobrados, o cuando, digamos, no acepta que alguien le discuta, tiene un nivel de violencia fuerte. Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud y Ambiente de la Nación, habló sobre el pacto de reciprocidad que se firmó con Bolivia sobre la asistencia médica recíproca, que no se cumplió con la muerte de Matías Rosales. Y no es este el primer caso. Vos recordarás que el acuerdo de reciprocidad tuvo como inicio un caso similar de un paciente de un ciudadano argentino que vivía en Jujuy, que tuvo un politraumatismo en Bolivia y que tampoco recibió atención médica. Todo lo que queremos saber de la conferencia de la NASA sobre la presencia de ovnis en la Argentina, lo cuenta Alejandro Agostinelli. Yo creo que no debe haber una conversación más próxima a la ciencia ficción dentro de una dependencia oficial de los Estados Unidos como una presentación de la NASA donde se habla de objetos voladores no identificados, ahora llamados fenómenos anómalos no identificados. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.